Son gritos de mujer, ¿eh? Ya, ya la traigo bien. Tuvimos un corte, eh, se están escuchando unos gritos aparentemente de mujer, inmediatamente se me cortó la toma, ya, ya reiniciamos. Samarí Cerabar, saludos, buenas noches desde Puerto Rico, un gran saludo desde México. Gracias. 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 Marisa Cerabar, gracias por esas 50 estrellas, gracias por el apoyo. Maricarmen, saludos. Anita, saludos. Gracias. 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 Saludos para Paola, Yulissa, Jonathan Cázares. Gracias. 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 Nuestro compañero Fernando y estamos escuchando que grita una mujer en repetidas ocasiones. es una zona totalmente abandonada, no tendría por qué escucharse. Gracias. 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 ability. Gracias. Díganle a todos que ya empezamos Hemos tenido problemas con las notificaciones Nos ayudan bastante si distribuyen ¡Hola! 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 ¿Qué es? Acabo de salir corriendo, van y corriendo Este lugar ya se me ha ido, la hemos encontrado De hecho, a muchos que vienen de cacería en la noche Se me apagan las noches A ver que no nos pasen Y no nos pueden prender Y han visto... Gente, gente no viva A mí nos platicaba incluso de que le hablaron al oído Que se fuera Pero yo lo que tengo ahorita intriga son con esos dibujos, Mario Sí Y varias veces ahorita ya no sé si claro El chavo dice que te sale otro No, 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 no Eso es como... Como de una... Como de un tigre, ¿no? Como rugido Como rugido Como de un tigre Y el chavo dice que salió corriendo cuando le dijo que se me crea el estapeta Dice de miedo Y tire una Y dice... Yo que salgo... salgo 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 chinga Porque me escuché aquí en mi oído Y lo que salgo corriendo Dice que se me escuchó una risa en el aire Oa, sí, más hielo Se va a hacer, a ver si vemos cosas más... Más de las veces listos Otra cosa O vemos algo Todavía nos ha escuchado este grito otra vez Movimiento, movimiento ya ¿Tienes el dedo atrás Mario? ¿Tienes el dedo atrás? ¿Los dedos no? Sí Hay que tratar de que no nos ganen los nervios Porque si no eso puede ser contraproducente Nada más no se separen ¿Pasó algo atrás? ¿Tienes el dedo atrás? ¿Aca? ¿Tienes el dedo atrás? ¿Tienes el dedo atrás? ¿Un manchillo de saco? Increíble Sí Algo nos está siguiendo Mira, mira, mira En medio En medio, en medio, en medio, ahí Me parece que hay alguien allá atrás, acá atrás, acá, a luz allá Ahí estaba parado alguien Ahí estaba alguien parado, de negro Ten cuidado ¿Ya escuchaste? ¿Se movió? Hay unos ojos aquí, derecho Aquí ¿No es un animal? Aquí los tengo, la toma, la toma, mira, mira Aquí está parado enfrente, son unos ojos ¿Está arriba de un lado? Mira, aquí está mi chupete Sí, sí, sí En la toma se aprecian perfectamente Es como un animal que nos está viendo desde allí ¿Ahora de largo? Sí Yo no sé ustedes, pero yo me siento... Incomodo No, como que no se siente seguro Una sensación Algo gacho Ahí está, mira Algo gacho Algo gacho Está bien feo Como que vamos a encontrar algo que no quisiéramos Que no, exacto Detectaron una sombra aquí en la toma Mira, bueno Mira, exacto Como que es un hogar de... De algo Está bien hecho, loco Está bien hecho esto Ahí está la entrada Mira que está el otro Esta planta es una plaga, a ver, ya Pero vean como Antes están en este parqueo de la entrada Como que está el contrario, está bien Sí, como muy constante Ajá Mira, ese es como un túnel, ¿ya viste? Sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Desde qué parte nos están viendo ahorita? Queremos ver que activen el chat. Tengan el chat activo con cualquier situación que no alcancemos a detectar nosotros. ¡Ahí está alguien parado! ¿Sí lo viste? ¡Hijo de su madre! ¡Ahí está alguien parado viéndonos! ¡Ah, su mecha! ¡Ahí está alguien parado! ¡Aguas, Mario! ¡Ahí está alguien parado! 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 ya la pagaron es justamente por donde estoy en el viento ya la pagaron ya la pagaron no está bien Ya viste otra vez No se si alcanzas a verla Alex Acercas más allá para donde esta Este Mario Uh no Ya la viste Ya la viste irá Mario No se separe Está recorriendo la luz Mira Andale, andale ¿La tienes? Vete Apaguen, apaguen Apaguen Wow No manches Ahí está Se mueve muy rápido Se está muy rápido No 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 De repente Corrieron Bueno La luz corrió No 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 manches No manches No 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 Un No Aguas atrás. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mario! ¡Mario! Dijeron... Dijeron, ahí vamos. Ahí vamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. El camino nos forza a traer luz. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda porque no podemos avanzar si no traemos luz. ¿Por dónde era? Siente como que viene a atrás, ¿no? aquí checando una toma atrás y una toma delante donde está la salida la salida se escucha ahí enfrente wey, ahí enfrente no mames wey ya estoy más retirado Gracias. Sí, vamos bien en el camino. Híjole, qué dolor de cabeza traería. Cuidado, no se vaya a caer. ¿Es por acá? ¿Escuchaste? No, 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 no. No se separe. Están chiflando. No, 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 no. Ya nos perdimos. Yo ya no vi las casitas de regreso. Las casitas que estaban formadas yo ya no las vi de regreso. No separe. 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 Está parado, mira Trae luz, Mario, trae luz Sí, trae luz en la mano Aquí lo tengo en la toma Se va luzando el camino Mira, trae luz ¿Pero qué es eso? Nada más se queda como observando Y ya después se desplaza rápido Aquí está en la pinche cara Aquí está en la chat talk Diciendo que Cómo corrió algo Atrás Corrió algo Rápido Se movió rápido No lo alcancé Ni siquiera Y lo que pasa es que Ni siquiera sabemos De qué se puede tratar Exacto Puede ser algún animal O qué puede ser Un vivo No, pero un vivo No, no, no No lo alcanzamos a ver ¿Qué más da sin luz aquí, güey? No alcanzamos a detectar Forzosamente tiene que traer luz Forzosamente Forzosamente No, si ya está bien Está bien Ya hay mucha espina ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Por dónde es? Sí Yo no sé Yo no me sé Ya no sé dónde Vamos para allá Allá ponemos este Esquilbox en el camino Mejor ¿Me salimos? ¿Me entramos? A ver Sí, vamos ¿Por dónde? No, no sé Estamos perdidos ¿Pero por qué nos trajo para acá? ¿Cómo andan de luz? ¿Traen buena luz todavía? Sí ¿Tú no? Hay que tratar de no gastar una Yo aquí traigo esta Y traigo esta otra Bueno, traje No traigo esta K2 Ni traje nada de eso ¿Tú también traes Mario luz? ¿Suficiente? ¿Pueden voltear las tomas para que ven? No viene nadie ¿Dónde está Alex? Mario Estoy yo Y Fernando Vamos a darle la vuelta ¿Dónde está Mario? Mario Compañero de Trascender Que vaya adelante Y aquí viene Don Julio conmigo Nada más No hay nadie más Otro de los otros No viene nadie más Vamos a dar la vuelta Y si ponemos el GPS ¿Valece? Una bronca para llegar aquí No vamos con la salida Vamos con la salida Ya había escuchado Mario De algo así De cuando se pierden las personas En los cerros Que solamente empiezan a dar vueltas En círculos Llegas al mismo lugar Mira ya llegamos otra vez Donde mismo No vamos con la salida No vamos con la salida No vamos con la salida ¿Dónde? Ya regresamos otra vez a donde mismo ¿Por aquí? ¿Pero si venimos de acá? No nos metimos ahorita por allí Estoy mareando Uy Si no la encontramos vamos a tener que poner el GPS Y cebolla Y cebolla ¿Tiene? ¿Tiene? Sí Sí Préntame Préntame ¡Ay cabrón! No ¿Qué pedo con eso? No, no, no Ahí están los escondites ¿Y si son escondites? No, no, no No, no No, no Me piqué con algo A ver, a ver A ver, a ver A ver No, no No, no No, no No, no Ya está A ver A ver A ver No, no 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 Cómo caen las resillas ¿No? Ahí, güey O hijo de su chita madre Perdone ¿Qué es esa madre? ¿Qué es? Agarran un palo un palo, no hay un palo una piedra cera no hay estaba viendo esa cosa que esta ahi que chingadas es eso atras del arbol esta una sombra si la tienes? si negra como andes? bien bien agarren un palo agarren un palo agarren un palo o algo una piedra o algo agarren tu no traes la no no trajimos nada no 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 aguas aguas y eso es 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 escuchar que se dio fuerte y el golpezote que escuchamos uno a los otros no hay piedras no hay piedras no hay piedras y lo que parecen piedras es carbón es es pura tierra no son piedras no es 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 un animal grande es 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 por acá mira esta no es mal ah hijo de su madre otra vez oye 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 ¿Dónde vas a poner psicofonías, Mario? ¿Se quiere poner psicofonías o no? No, pues si tenemos un chingo de... ¿Dónde vas a perder la goma y la guía, Mario? ¿Venamos por el nopal para allá, no? No sé. Salimos más... Más arriba, ¿no? ¿No se escuchó ya el grito de la mujer? ¿Ya no se ha escuchado el grito? Como que alguien se anda arrastrando de aquel lado, ¿no? Es mi imaginación. Ten cuidado con las espinas, Alex. ¡Ey! ¿Por no? No sé qué... Algo por aquí, ¿no? No sé si no se entreguen los pinches. ¡Para! ¡Mamá! Vean cómo se ha de difícil para pasarle por aquí. Ten cuidado, que no se lo vayan a enterrar otra vez. Mira que hay un escenario en el piso. Sí, vamos, ¿no? ¿Se te volteó la toma, Fernando? ¿Eh? ¿Ya vi caerlo, no sé si dónde andamos? No mames, ¿eh, Kike? ¡Pinches espinas! No, no te vas a espinar. ¡Pinche madre! Ahí está la camioneta y nomás no le veo. Ahí voy. ¡Oh, por no! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Mira tú! ¡Ahí como que caminó algo atrás, eh! ¡Alguien, alguien acá! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, mi estimado Gori! ¡Saludazos, Gori! ¿Se escuchó? Sí. ¿Me estoy viendo a alguien, eh? Sí. Pero no veo ni madres. ¿Se pegó la lámpara? ¿Se pegó? ¡No, la lámpara! ¡Ay, cabrón! ¡Tiene de la otra que traes ahí abajo! ¡Voy, voy, voy! Sigue llorando, ¿eh? Sigue llorando, ¿eh? Sigue llorando, ¿no? No, no cruzamos esas alambres, ¿sale? No, no. La forma de cruzar la lámpara ahí. Ahí va, la madre. Aquí viene la caminata. ¿Ahí la viste? ¿Ya está, Mario? Ya la vi. Ahí está, ¿eh? Es por acá, ¿eh? Es por aquí, ¿no? ¿Por ahí por cruzar las alambres? No se vayan a... 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 Tengan cuidado. ¿No había un canal? ¿Hay un canal, no, Mario? Mira, por aquí, ¿no? Mira, por aquí, ¿no? Por aquí, también, ándale. Mira, por aquí, ¿no? Hola. Oi. Oi, 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 oi. O, oi, oi, oi. O, oi, oi, oi. No sé. No sé. Ahí se me sacó el pinche. Se está poniendo muy borrosa la toma. Y falta luz. Se cayó tierra lente o estoy mal. Es que traigo el pinche guante. En la mano me lo quité. ¿Se escucharon eso? Otra vez. Sí, ahí hay una luz. Ahí hay una luz en el fondo. No sé qué chingas este. ¿Aquí estará lleno? No. ¿No tiene zoom? No. ¿No tiene zoom? A la pila, eh. A la otra. Es que me agarro ya enfoca. A ver, vamos a ver. No enfoca, ¿verdad? No. ¿Esto es zoom? Sí. No se lo enfoca bien en la toma. A ver. ¿Por qué? Se afecta los sitios ahí. Mira, hay una planita. Es que me enfoca a ver a vuelta. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, mano? Es que no enfoca la cámara ¿No enfoca? No No creo que sea allá Ahí está ¿Qué me ha ido, no? Dale, Spiribox ¿Por qué se conecta? ¿Qué pasa, Azul? ¿Qué pasa, Azul? Perdón, perdón Desmayo Sale, vale Ahí está Vamos a trabajar Spiribox ¿Qué pasa, Azul? ¿Le da esto? ¡Gracias! 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 ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven para ver os sa�as! ¿Hay alguien aquí? 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 ¡Gracias! 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 Es momento de... ...de retirar Están escuchando que se está acercando como una moto ¿Escuchas? Despedir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta la moto! Es que ya está muy fuerte ¡No! ¡Nos vemos! Ahora estamos separados, eh Te veo algo fuerte Me pasa ¿Se haría saber explicarles qué Algo especial Estamos separados ahorita Unos allá y otros acá Pero ahorita vamos a tomar la toma A ver si caben todos Gracias Es momento de irnos Porque los moscuros están en la luna También Ya nos vamos Porque todavía nos falta mucho Tramo por recorrer aquí Es mucho Está un poquito Es algo complicado Porque son puras brechas Pues ya nos despedimos Alex Gracias por acompañarnos Nos vemos en la siguiente Hoy próximamente Tenemos algo preparado Esperemos que se logre Y por ahí una salida más El estado de Jalisco Gracias Unos comentarios ya Gracias Felicidades a A Tigres Por ese campeonato Y a los chivistas No se aguiten Para la otra Así como les dijeron Los americanos Gracias Pues nos vamos Pues vamos Pues vamos familia Gracias Gracias Nos vimos Nos escuchamos Y transmitimos Completamente en vivo Desde la zona de los fantasmas Nos vemos Nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!